Capítulo 105 El Elefante En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¿No has observado lo que hizo tu señor con el ejército del elefante? ¿No has visto cómo desbarató sus planes de destruir la cava? Y envió sobre ellos bandadas de aves que les arrojaron piedras de arcilla dura, y los dejó como heno carcomido.